Colombia está pasando por un punto de inflexión en nuestra historia y es que estamos a punto de lograr un acuerdo que le pone fin a una guerra que hemos sufrido durante más de 50 años. Eso nos va a abrir una serie de oportunidades que los mismos colombianos jamás nos hemos soñado. La perspectiva de paz abre grandes oportunidades para diferentes sectores y el llevar servicios a poblaciones que han estado aisladas del sistema productivo del país. Luego de vivir tantos años de conflicto, tantas problemáticas, hoy muestra la cara al mundo de innovación, de positivismo, de que las cosas sí se pueden lograr, podremos trascender en la historia como un país que superó un conflicto y que está listo para enfrentar el desarrollo. Hay un despertar de la ciudadanía exigiendo mayores beneficios para la población, desarrollo incluyente, participativo. Me refiero a la inclusión de todos los sectores en el quehacer cotidiano de cada país. Una mayor integración regional con líderes que trabajan con todos los sectores de su sociedad van a fortalecer la confianza en el liderazgo político y por ende en las sociedades de nuestra región. Confianza es por lo que está hoy acá el Foro Económico Mundial, porque confía en nosotros, porque confía en Medellín, porque ha sido testigo de lo que hemos vivido, de lo que hemos salido y para dónde vamos. La corrupción es uno de los mayores generadores de inequidad, de pobreza, de desigualdad y por lo tanto de exclusión. El gran desafío del gobierno es llevar la educación, el confort, las rutas, las escuelas, los hospitales a los centros más alejados, a los centros rurales, para que la gente se quede, trabaje y pueda vivir bien. En el Foro Económico Mundial hay una enorme responsabilidad. No es solo un enfoque económico, es un enfoque social, es un enfoque ambiental. Por eso creo que es una oportunidad de contribuir y de discutir estos temas. La agilidad es un reto para Latinoamérica. Estamos muy acostumbrados a evaluar las cosas con mucha paciencia y con mucha profundidad. Y realmente la transformación digital es tan veloz que hoy es el día más lento que estamos viviendo. La tecnología nos da una oportunidad única de tener gobiernos abiertos. Que los ciudadanos sepan que hacemos hasta con el último peso que ellos pagan de impuestos. La revolución 4ª industrial está cambiando el mundo de un diseño vertical a un diseño horizontal. ¿Podemos realmente tener un desarrollo sostenible con los patrones de consumo y de producción que tenemos hoy en día? Y la respuesta es que no. Que hay que cambiar para efectivamente poder seguir teniendo una sociedad que alcance el bienestar sin destruir el planeta. Que la única forma de accesar esta Cuarta Revolución es vía educación, vía infraestructura y vía una mayor inversión para poder conectar a todas las personas. Si no hay una educación básica de calidad, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo sostenible y menos paz y convivencia.